Cristo nos ha dicho que Él sufre en todos los que sufren y que además ha sido enviado a redimir todo aquello que está en el sufrimiento los pobres, los desamparados, los desvalidos, los desechados, los que sufren, los pequeños de este mundo ya saben la palabra tape y nos, lo pequeño que es en el Evangelio es fundamental Cristo ha sido enviado a lo pequeño, a lo encogido, el dolor encoge, ya lo hemos dicho bueno pues, cuando el dolor te arruga y te encoge, a ese encogimiento tuyo ha sido mandado Cristo claro que también a las cosas grandes, pero siempre, esto ya lo tenemos explicado, acuérdense como siempre lo humano es dual, si yo siendo cristiano llego a una altura humana esta altura humana es una altura, pero está llena de lagunas, de pequeñeces, ¿verdad que sí? cada uno somos grande por un lado, pero pequeño por mil, si es que somos grande por algún lado claro, claro, muchos somos pequeños en todo, mejor, porque entonces en todo ha llegado Cristo, Cristo llega a lo pequeño, o sea que si yo crezco en cristiano y soy alto como cristiano a esa altura cristiana Cristo no dice que haya sido enviado, ha sido enviado a los agujeros que tiene mi queso, a los agujeros, no al queso, con lo cual está diciendo una cosa muy importante, Cristo dice que ha sido enviado a los que sufren, y a los que sufren significa a los que sufren, pero sobre todo significa a los que sufren dentro de cada uno que somos nosotros, ¿no? digamos por tanto, a las zonas sufrientes de cada uno de nosotros digamos por tanto, yo soy feliz por este lado, bueno posiblemente está Dios también, esto no hay que desecharlo, claro, pero Cristo no ha sido enviado, Cristo ha sido enviado a ese lado en el cual yo digo maldita sea, ahí ha sido enviado Cristo, y Cristo que sufre, fijémonos bien, por eso diríamos que si toda la humanidad fuera totalmente feliz, no necesitaría ya a Cristo, claro, pues por donde la humanidad necesita a Cristo es por donde es infeliz, ahí ha sido enviado, por eso es tan fácil que cuando tú ves que las cosas van bien, bien y bien y bien, bendices a Dios porque van todas bien, pues no habría que bendecirlo tanto, por donde las cosas van mal es por donde Dios llega a nosotros, así que el sufrimiento ahora tiene una explicación y es que es el camino de Dios, Cristo viene cabalgando sobre las cosas que son, sobre las cosas pequeñas, pusimos un ejemplo hace un mes en la Navidad, Cristo pudo venir, Cristo quiere decir el logos de Dios, la palabra de Dios, pudo venir y encargarse y encarnarse en Julio César, por lo menos hubiese sido digno, bueno, digno, grande, grande, el amo del imperio romano, o pudo por lo menos encarnarse en un hombre, como tantos cristianos creen, en un hombre logrado, un hombre como yo, por ejemplo, verdad que sí que todos me han venido así, y viene y se mete en el cuerpecín de un pequeñajo, cagoncete, ese, fíjate que detalle, ala, o sea que vino y cogió lo impreparado del mundo, que es un niño, claro, el principio de una encarnación en una mujer, Dios coge aquello y se mete ahí dentro como existencial vital, ahí está dentro, en un niño que cuando nazca, nacerá, idiota perdido, como todos los niños, necesitando todos los cuidados de su madre, expuesto a que su madre le dejara un poco al frío durante tres o cuatro horas, se moriría, totalmente desvalido, totalmente expuesto a que un gato se lo lleve, ese es Dios, ese es Dios que viene en el hombre, ahí viene Dios, ¿por qué no escogió un hombre de cincuenta años, pleno de vida, estoico, sereno, sabio, o con un timón del mundo en la mano, como era Julio César, o como fuera quien sea, pues no, vino en un niño, en la desvalidez de un niño, luego, esto quiere decir que el hombre cuanto más niño es, más cerca está de Dios, lo dijo él también, claro, que Dios no necesita grandezas humanas para encarnarse, le basta la disponibilidad y la disponibilidad es siempre pequeña y la disponibilidad es justamente la actitud de toda la creación y del hombre que sufre, ya está, así pues, ¿por qué es que Cristo, hombre, su vida, no se está diciendo lo que hagáis a cualquiera de mis pequeños, no dijo de mis grandes, ¿eh?, a mí me lo hacéis, ya dije el otro día, no es verdad, pero se entiende, ¿verdad?, si vas y le pegas una bofetada al Papa, no le duele mucho a Cristo, ha de ser a un pequeño, a los grandes, ¿no?, lo que hacéis a mis pequeños, a mí me lo hacéis, o sea, que le pegas a Felipe González o al Papa o al Rey, no pasa nada, ahora, si coges un pobre y le llenas de bofetada en la cara, todas, todas resuenan en la cara de Dios, ¿sí?, digo que no, no hay que tomar medidas, no, no, ya lo sé, pero, pero sí, además, ¿quién te ha dicho que el Papa no es más pequeño que un pequeñaco de la calle?, pero es curioso, no ha dicho sin más, los que hacéis a cualquiera, no, no, los que hacéis a cualquiera de mis pequeños, de otra vez el encogimiento, a mí me lo hacéis, que das un beso, a un pequeñón, a Dios se lo has dado, una bofetada, a Dios se lo has dado, Dios se encarna, por tanto, como el logos de Dios se encarna en la vida humana que es perecedera y mortal de Cristo, así Cristo ahora se encarna en cualquier agujero, agujero del dolor o de la insuficiencia de cualquier hombre, el hombre que sufre o el hombre pequeño que podemos poner aquí, ahí está Dios, y ya recordé una vez que esto llama la atención, como ya estamos en la creación, ahora empieza la segunda parte y luego toda la otra parte, será de esto, como estamos en la creación quiero recordar que así como la vida de Cristo se explica desde después de Pascua, ningún evangelista tomó apuntes nunca en la vida de Cristo, los evangelistas empiezan a escribir en el año 70, 40 años después de la muerte de Cristo, y es que solamente se dieron cuenta de la maravilla que era este hombre, Dios, cuando se había ido ya, cuando había resucitado, la explicación de la vida de Cristo es su resurrección, a Cristo se le entiende desde la resurrección, no antes, a todo hombre se le entiende desde su final, no antes, esto lo saben los existencialistas, y al mundo se le entiende desde la consumación final, no antes, por tanto, cuando sepamos quiénes somos nosotros, y qué es el mundo, y qué sentido constructivo tiene el dolor en el hombre y en el mundo, cuando lo sepamos será en la constatación del final de los tiempos, antes no lo sabremos, o sea que el único enfoque posible y total de la existencia humana y del ser de la creación se logra desde la consumación de la cual hemos hablado y hoy volveremos a hablar, por esto decía que sobrecoge que San Mateo, en el capítulo 25, que siempre hay que citar porque es puramente escatológico, cuando sitúa ante los judíos una, bueno, digamos, una tramoya de auto sacramental en que él no cree, San Mateo no cree en el juicio final, y no hay que creer en él, pero como los judíos se lo pedían, les digo, los voy a dar la lección, y se la dio, y les montó el auto sacramental del juicio final, lo importante es que San Mateo judaicamente nos dice, bueno, pues sí, vendrán todas las tribus del mundo y se sentarán en el valle de Josafat, tal como creéis, los judíos cristianos convertidos, y entonces aparecerán las nubes, ya dije que esto llama la atención, fíjense en la pizarra que ahora viene, San Mateo hace dos mil años que escribía lo que estoy diciendo, dos mil años, y hoy nos está costando decirlo a la vuelta de dos mil años, si somos pequeños, ¿verdad que sí? Enanos, por eso tenemos a Dios con nosotros, hay que seguir enanos. San Mateo dice, vendrá el final de los tiempos y se colocarán todas las tribus del universo ahí sentadas para escuchar el veredicto del juez, y entonces aparecerá a los judíos, el juicio final lo hace el mismo Dios que creó el mundo, vendrá el Padre y juzgará a las tribus de Israel. Ah, no, Señor. San Mateo para sorpresa de judíos y de ciertos cristianos dice, no, todos estarán sentaditos y aparecerá entonces el Hijo del Hombre. Ya ha hundido el auto sacramental, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre a juzgar, el Hijo del Hombre. La medida, el metro con que seremos medidos, a ver si damos 100 o 98, el metro es el Hijo del Hombre, no Dios Padre, Dios encarnado, la carne de Dios nos juzgará. Digo que no hay juicio final, pero San Mateo quiere llamar la atención. Muy bien. Aparece ya sorprendentemente el Hijo del Hombre. Y segundo, ahora viene la pregunta, que es fundamental y magistral en San Mateo, ¿y cómo nos juzgará? A ver, ¿qué te preguntará? ¿Cuál es el examen que va a hacer el Hijo del Hombre para ver si pasas o no pasas? Bueno, pues, muy judaicamente San Mateo divide por en medio del juicio, dice, hay derecha y hay izquierda, como en la política viene igual. Derecha e izquierda. Menos mal que en el juicio de San Mateo la derecha es la buena y la izquierda es la mala. Hoy es al revés. Y una vez que estamos ahí, somos juzgados por el Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre hace, fijémonos qué bien, hace una pregunta, una que se repite cuatro veces, pero una pregunta. ¿Tuve hambre? ¿Ya hay un miserable en marcha? ¡Qué curioso! ¿Y por qué no dice, yo volaba en avión? No, esos no. Tuve hambre. Fíjate por dónde ha situado... Es que el espectáculo es maravilloso, ¿eh? Nos damos cuenta de que allí habrá, si estamos ahora cinco mil millones, más los que fueron, los que serán, porque ustedes, miles de millones de humanos, de cabecitas, así estaremos todos. Y viene el Hijo del Hombre y dice, primero, escucharme bien, yo tuve hambre. ¿Qué Dios tuvo hambre? Fíjate el dolor como aparece en el juicio final, desde el cual la vida del hombre adquiere su dimensión única y real. Ahí se ve. ¿Cómo nos pasa en la muerte? ¿Tú quisieras en la hora de la muerte haber hecho tal cosa? Claro, porque desde aquella proyección se da luz sobre toda la vida. Bueno, pues para San Mateo el juicio final ilumina todo el escenario de toda la vida humana en la Tierra. Bueno, pues fíjate, como explicación, para salvarse, a Dios no se le ocurre otra pregunta que poner la humanidad, que es ella, este número dos, el hombre que sufre, en su frente, y te dice, yo tuve hambre. Me diste de comer, porque lo que haces a los que tienen hambre, lo haces a mí, yo tuve hambre. No dice, aquel cagón de allí tuvo hambre, ¿y tú qué hiciste? No, no, aquel cagón de allí soy yo, ¿eh? Yo tuve hambre. Me diste de comer. Tuve sed. La misma pregunta es, me diste de beber. Estaba en la cárcel, fuiste a verme. Estaba desnudo, me echaste un capote encima. Eso es todo. Ya no hay más, ya no hay más. Es que sí, a la derecha. Es que no, a la izquierda. Ya está. Lo sorprendente es, esto ya es de propina, pero va muy bien. ¿Qué dice San Mateo? San Mateo es malísimo, ¿eh? Malísimo. Hay que alejarse mucho de él. Y es el más largo de los evangelios encima. San Mateo dice, y entonces, en la izquierda, fíjense, la malicia. En la malicia, unos levantarán la mano y dirán, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y no te dimos? Este sí es idiota este. O sea que este no sabía nada de nada. O sea que este no sabía que cuando hay un hambriento es Dios que está hambriento. Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y no te dimos de comer? ¿Y cuándo es que te vimos sediento y no te dimos de beber? Y el Señor dice, lo que no hicisteis con mis pequeños, conmigo no lo hicisteis. O sea, mis pequeños, con los grandes, no. Con mis pequeños, conmigo no lo hicisteis. Y el de la derecha, o el de la izquierda. Como ustedes ahora se figuran que el de la izquierda es un japonés, imbécil, que no conoce la religión, ¿verdad? Y ahí dice, Señor, ¿cuándo yo te vi así? No, ¿a verás quién es ese? El guapo. Dice, Señor, cuando Dios ha dicho, yo tuve llamo, no me hicisteis de comer, y lo que no hicisteis con los pequeños, a mí no lo hicisteis. La manecita esta de la izquierda, levanta la mano y dice, pero Señor, si tú predicabas en nuestras plazas, si nosotros hemos comido y bebido contigo, comer y beber con el Señor, se llama la Eucaristía, ¿eh? O sea que es cristiano este. Uf, este era cristiano. Y a lo mejor cura y todo. San Mateo es malísimo, esto no tiene perdón, ¿verdad? Esto, esto, ni la televisión llega tanto. Es que es muy serio, ¿verdad? Esta comedia, esta autosacramental que monta San Mateo, está perfectamente estudiado. Estudiado para el auditorio que tenía San Mateo, que eran judíos convertidos al cristiánimo, de la primera hora, contemporáneos prácticamente de Cristo, con mucha información judaica. Y San Mateo quiere desmontar el tinglado y llevar al judío, que es muy extenso en judaísmo, llevarlo al corralín muy pequeño, muy estrecho, de lo que es esencialmente cristiano. Y lo esencial aparece, como digo, al final, desde la proyección de la eternidad. Bueno, pues fijémonos bien. El juicio se hace con esta pregunta. Yo tuve hambre. Es aquí el dolor humano. Yo tuve hambre. ¿Y tú me diste de comer? Sí, pues a la derecha, ya está. Hombre, pero el Señor me dirá, yo tuve hambre de comer y además, ¿ibas a misa los domingos, San Mateo? De eso nada, no sabe nada. O te dirá, bueno, tú no me diste de comer, pero como estás bautizado, yo huelo el agua. No, de eso nada. Fíjense lo malo de San Mateo. Como dicen, es que ser bautizado, o comulgar o ir a misa, no vale de nada cuando uno es capaz de ver el dolor, fíjense la importancia del dolor, yo tuve hambre, y pasar del arco. No, entonces no vale de nada. Y, por si no lo habían entendido los judíos, están romos, es aquí que, ahora va para los cristianos, dice, y cuando estará todo terminado, siempre hay un chulo que levanta el mes, Señor, pero yo no te vi a ti hambriento. Y Cristo dice, cualquier hambriento que viste, era yo. Y aquel insiste con su manecita, Señor, pero, oye, una atención, si somos los tuyos, si tú andabas por nuestras calles, si hemos comido y bebido en la misa contigo. Y Cristo insiste, lo que no hiciste con los pequeños, conmigo no lo hiciste. Al fuego, malditos. Esto ya es judío, dejémoslo. Queda claro. Así que, desde la eternidad del juicio final, incluso desde el juicio final, está toda la proyección, el dolor. Tuve sed, me disteis de beber, estuve en la cárcel, fuisteis a verme, esto es todo. No hay otra, no hay otra pregunta. Bueno, entonces quedamos que todo esto que tenemos pintado aquí, habría que verlo, si la vida humana, que es el hombre, camina hacia aquí, habría que verlo desde la pantalla del juicio final, o lo que llamamos la consumación. Entonces, lo que vamos a intentar ahora, en unas palabras más fáciles, porque si retenemos lo que hemos dicho, ahora ya tenemos elementos suficientes para trabajar. Pero hemos de acordarnos de que esta consumación o salvación es el número tres de tres números que pusimos. El dos era la encarnación, se acuerdan, esto está estudiado, y un número uno que habíamos puesto aquí, que es la creación. Y decíamos, ahora empezamos, decíamos que los tres son solidarios. No se da, esto es evidente, no se da encarnación sin creación, claro, ¿dónde se iba a encarnar el Hijo de Dios? Ni se da, ni se da, ni se habría dado encarnación sin la consumación, si quieren ustedes la santificación o la salvación. Esto es igual, pongan ustedes todas las palabras sinónimas que queramos poner. Por tanto, estas tres etapas no se pueden separar. Son etapas de la vida de la creación que tiene un solo sentido. como no se pueden separar las etapas de la vida de un hombre. Infancia, sí, claro que hay una infancia, esta infancia no tiene sentido si no llega a la pubertad. Y después de la adolescencia pues viene la madurez, son etapas de la misma vida. No es que esto está cortado, hay la creación, una vez que Dios creó se retiró a descansar. El pobre jadeando del esfuerzo se fue a descansar. Ya se olvidó de la cosa. Pero como el hombre iba por la vida como un pillín haciendo truanadas, pues al final Dios se despierta y dice, oye, que le va muy mal, vamos a ver si mandamos ahí el zapatero a remendar las cosas. Mandó a su hijo. Es un poco la visión que tienen muchos cristianos. Bueno, y al final viene su hijo pero viene su hijo y se encarna para remendar el roto que el hombre había armado en la creación y se encarna y se va. Y una vez que se ha ido pues los hombres después de la encarnación unos se salvan y otros se pierden y ya está. Y Dios ronca allá arriba. Unos se salvan y otros se pierden. Esta visión es horrible. Esto no tiene nada que ver con el cristianismo sino con una visión yo diría que prepagana incluso porque ni los paganos antes de Cristo pensaban de esta manera. Todo esto es una realidad, una misma realidad explicada en tres etapas como una vida de hombre que se explica por infancia, juventud y madurez. Igual. La creación se hizo para la encarnación. En él, por él y para él se hicieron crear es hacer todas las cosas y sin él la encarnación, sin Cristo no se hizo nada de cuánto se hizo. Toda la creación se puso en marcha caminando hacia la encarnación que hubiese venido exactamente igual aunque el hombre no hubiese pecado. No tiene que ver el pecado del hombre. La creación camina a su plenitud en la encarnación y esta encarnación tampoco es terminal y la encarnación se va logrando en la medida en que se salvan las gentes. Luego, si la gente se pierde, la encarnación no se logra y si la encarnación no viene, la creación no se logra. La huérfana hacía la expectativa espantada, pasmada, y ahora ¿para qué estoy yo aquí? ¿Qué es lo que creemos a veces? Las estrellas dicen ¿y para qué estamos aquí? Hacemos el ridículo. Y el patán de abajo encima nos mira y cree que estamos ahí para alumbrar su noche. O el hombre mismo se dice ¿y yo para qué estoy aquí? ¿y yo para qué estoy aquí? Si me han puesto aquí yo no he opinado. Y luego me llevan cuando les parece. Esta visión es totalmente pre-cristiana. Es que no es así. La creación está aquí y está aquí para que llegue la encarnación. Luego, el motor de la creación es la encarnación sin él, sin Cristo que venía sin la encarnación y ahora somos nosotros la encarnación sin Cristo que venía. No se hizo nada de cuanto se hizo. Todo lo que se hizo se hizo para él para que él viniera. Y él vino para que nos salváramos. Luego, el cogollo de la creación es la salvación. La explicación inmediata de la creación es la encarnación y la explicación de la encarnación es la consumación o salvación. Por esto, solamente desde el final, desde aquí, desde aquí, se ve el sentido de la vida del hombre. Pero, ahora vienen los textos de San Pablo. Como estamos aquí ahora nosotros, otros ya se han salvado, pero nosotros ahora estamos aquí, somos la creación en etapa de encarnación en camino hacia la salvación. Estos somos nosotros. Pero, mientras estamos pasando del uno al tres a través del dos, que es nuestra vida mortal y presente, ahí es donde opera el dolor. ¿Y por qué opera el dolor? Pues muy sencillo. Así como, de una forma agustiniana, podríamos decir que en el cogollo de la creación había defectos, por ejemplo, el pecado, que postulaban la encarnación, aunque no la determinaron, así también en la encarnación hay defectos, el dolor y madureces que postulan la salvación. Por lo tanto, aquellos que se empeñaran en decir, no, 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 Cristo se encarnó para redimirnos, digo, si Cristo se encarnó para salvar la creación perdida, también tendrían que decir, y entonces, nos salvamos para explicar la encarnación, porque la encarnación no se explicaría sin la salvación. Y nos dice San Pablo, este momento número dos, que es el lugar por donde pasa el río de la creación yendo a la consumación, que son los términos finales, es un momento doloroso de la creación. Los textos que leímos son los siguientes y los pongo porque son duales y eso les ayudará a retenerlo. El dualismo como método siempre es bueno, nunca es filosófico, el maniqueísmo es un error, Dios no son dos, ni lo humano son dos, pero, sin embargo, la formulación humana es siempre digital, son dos, hay que decirlo por el sí y por el no siempre. La paradoja, por tanto, es la mejor forma de hablar cuando llegamos a las profundidades. Esto quiere decir que cuando hablamos así de claro, linealmente y solo en un sentido, estamos en la superficie, como hago yo. Pero cuando uno llega adentro siempre dice sí y no y no se lo entiende, claro. ¿Me quieres? Sí y no. ¿Eso qué significa? Bueno, esto, si es verdad, significa el amor total. ¿Cómo? Sí, sí y no. Sí te quiero, pero no te quiero como quisiera quererte. Ah, hombre, claro, eso es. Es que si digo que sí te quiero poco, porque te quiero lo que te quiero, pero es que yo te quiero tanto que te quiero querer más de lo que te quiero. Entonces, sí y no, claro, eso es. Y cuando se trata de Dios, es igual. Dios es bueno, sí, pero no es bueno con la bondad nuestra que nos dura media hora, ¿eh? Con otra bondad que no conocemos. Ah, o sea que Dios es bueno, pero no es bueno. Eso. Siempre la paradoja.